Continuamos en Noticiero 9 al mediodía con invitados en los estudios. Me acompaña el doctor José Galassi, quien es el presidente del Colegio de Abogados de la Primera Circunscripción. Hay una convocatoria que se esté realizando, creo que es una problemática acuciante, la de las familias que se disuelven, las parejas que se separan, los niños quedan en el medio y tiene que ver con las tenencias. Las tenencias que no siempre, tristemente podemos decir, maduramente estos dos adultos se ponen de acuerdo, terminan en un juzgado de familia y las demoras a veces son tan largas que hoy demandan esta convocatoria que están realizando muchísimas familias que atraviesan este dolor, doctor. Totalmente, muy buenas tardes, la verdad que un placer, gracias por este espacio y sinceramente sí, un tema que preocupa y ocupa. Y desde, como presidente del Colegio de Abogados, la gestión que me toca encarar, fuimos convocados para el día de mañana, frente a los juzgados de familia, frente 166 a las 9 y 30 de la mañana, a formar parte de una asamblea donde colegas, abogados y abogadas injusticiables, van a manifestar su situación, van a trasladarnos por ahí sus cuestiones que hacen, ¿no es cierto?, a la protección de la célula más importante de la sociedad que es la familia, un tejido que lamentablemente hoy en nuestra sociedad se encuentra roto. Y sinceramente el funcionamiento de los juzgados de familia, de la primera circunscripción judicial, están altamente cuestionados. Y no podemos, no podemos hacernos a un costado, dar la espalda a esta situación, porque si no nos ocupamos, este problema nos va a superar y lleva hasta por ahí a la gente querer tomar la justicia por manos propias y eso no podemos permitir. Ahí nosotros tenemos un límite muy marcado en cuanto a la situación que se está viviendo y nos preocupa. Y es por ello que en el día de ayer, en mi calidad de presidente, presenté un pedido formal dirigido a la presidenta del Superior Tribunal, la doctora Grillo, para tener una reunión de carácter urgente con el cuerpo por estos temas. ¿Cuál es el principal problema? O sea, la manifestación, para que se entienda, doctor, ¿tiene que ver con los fallos del juzgado de familia o tiene que ver con las demoras o ambas cosas? Bueno, los colegas plantean, no es un fuero al que yo hago, no es un fuero penal, no es un fuero al que yo acudo con a su edad o normalidad, plantean un retardo en el servicio de justicia, los colegas plantean que no tienen acceso a hablar con la juez, a hablar con los secretarios. También, a su vez, plantean ciertos privilegios que existen con ciertos profesionales del medio. O sea, son cuestiones que yo no sé si a raíz de esto tenemos esa consecuencia judicial o el recurso humano no alcanza. Por ahí no es uno que está en contra de ningún juez, ni cosa que se le parezca. Yo entiendo que nosotros tenemos que blanquear la situación y es por eso que mañana vamos a escuchar las temáticas de los colegas y de los justiciables, porque queremos entender verdaderamente en dónde estamos parados para poder ir a peticionar entre las autoridades que se hagan y que se tomen las medidas que se deben tomar y que se den una respuesta urgente. Sí, nos decían algunos abogados que se dedican justamente a esta temática que para una respuesta, una notificación, se tardan más de seis meses. Sí, sí, así mismo es lo mismo. Más de seis meses. Y un fallo puede tardar una sentencia de dos a tres años. Cuando sabemos que la cuestión de fondo tiene que ver con los niños, tiene que ver con los regímenes de tenencia, los regímenes de alimentos, son cuestiones realmente urgentes. La mantención de un niño, por un lado, pero por otro lado también los lazos que a veces se ven interrumpidos, digo, con la madre o con el padre o con los abuelos o con la tía que deja de ver ese niño. Imagínese, hay un caso que me tocó vivir, me los gozaron y me tocó tenerlo de cerca, una menor donde tiene temor de recibir una carta de su madre, de su abuela. O sea, ese inocente, ¿qué esperamos? Es una niña hoy. ¿Qué esperamos en su adolescencia? ¿Qué esperamos en su familia? O sea, la esencia del jugado de familia, tratar de reconstruir o proteger ese vínculo familiar, ese seno familiar, esa célula tan importante de la sociedad, la estamos pisoteando. Ese niño se va a convertir en un adolescente, se va a convertir en un adulto y en su familia va a trasladar todas las frustraciones que recibió desde niño. O sea, no podemos perder eso. Yo siempre digo, y acá hay que ser claro, porque no hay que ser demagogo. Si uno no está a la altura de las circunstancias para ejercer una magistratura o el trabajo que fuere, presentá tu renuncia y andáte, andá a hacer lo que a vos te guste. Pero lo que uno hace para el cargo que uno está, lo tenés que hacer con amor y compasión. Si no, no sirve. Hace algunos días, nada más, entrevistábamos en ese lugar, estaba alguien que hablaba, una abogada que hablaba de las cuestiones que tienen que ver con la mantención, los padres ausentes, los padres intermitentes que vienen cada tanto y se acuerdan. Ahora, digo, la cuestión económica es realmente prioritaria y sabemos necesaria, pero también hablo de los lazos, doctor. O sea, un niño que no ve dos años a su padre o no puede tener contacto con sus abuelos. Hay relaciones que se rompen y que tristemente después ya no existen ni siquiera el recuerdo cuando son muy chicos. Totalmente. Después ese amor familiar por su descendencia, por su ascendencia, no le va a importar nada. Y ese valor, esa vivencia que la tenemos que tener yo, en lo personal, me he criado junto a mis abuelos y he compartido muchísimo. Y soy la persona que soy gracias a todos esos valores que uno fue adquiriendo, no solo papá, mamá, sino que abuelo también. Lo que te lleva hoy ser la persona que uno es del cual yo me siento orgulloso de la familia que tengo. Por eso uno defiende esto, ¿no? Sí, sin duda. Y no vamos a parar. Hoy empezamos en el jugado de familia. Mañana vamos a estar frente al Superior Tribunal y vamos a estar donde tengamos que estar, donde cada abogado y abogada nos necesite y cada justiciable nos requiera. Porque de esto se trata. Sí, ahora doctor, ¿por dónde pasan estas demoras? Estas demoras que cuando son tan largas, tristemente, no se hace justicia. Las demoras son porque faltan juzgados, porque falta personal, porque hay mucha burocracia. ¿Cuál es...? Bueno, eso queremos nosotros escuchar de los jueces. Eso queremos escuchar. Como institución yo lo pido y yo lo quiero escuchar. Porque yo me voy a hacer eco de esos reclamos. Si me dice que falta recurso humano, vamos a hacer el pedido al Superior Tribunal para los recursos humanos. Si nos dice que faltan recursos económicos, vamos a hacer los pedidos para los recursos económicos que se necesitan. O sea, nosotros estamos a disposición como institución para contribuir a solucionar el problema. No para hacer de espalda hacer la vista gorda y seguir como que todo está bien, porque no está bien. El equipo interdisciplinario tiene que ser un equipo que esté a la altura de la circunstancia. Nosotros tenemos también, y esto no hay que dejarlo de decir, nosotros tenemos muchos casos de falsas denuncias. Claro, y seguramente también eso demanda un tiempo. Demanda un tiempo, demanda la utilización de recursos. Y un montón de cuestiones que yo quiero y yo pido en mis causas en las que me toque intervención penal que se reconviertan las denuncias por falso testimonio. Porque nosotros tenemos que procesarlo al falso denunciante. Eso es claro y nosotros tenemos que llevarlo a la práctica porque hay que ponerle un punto y un freno a esta cuestión. Sí, sabemos que en el ámbito de la familia existe mucho de eso. Muchas veces, y hay que decirlo a esto, muchas veces se utiliza el poder judicial para lograr una satisfacción personal. Es así que a veces no quieren que el marido esté en la casa y le hacen una denuncia de violencia de género para que lo desalojen a la pareja, por ejemplo. Y las cosas no son así. Por eso cada caso en particular requiere de una mirada particular, de una atención y de un equipo interdisciplinario que esté a la altura de las circunstancias. Y para eso hay que trabajar, para eso hay que estar, para eso hay que caminar, para eso hay que visitar el barrio, hay que visitar la casa, hay que hablar con los vecinos. Muchas veces nosotros los vemos, nosotros los vemos, conversan con el amigo de, el pariente de y porque vos sos mi amigo, porque no, porque yo hablo con mi amigo que está allá, te armo un informecito. No, esas cosas se tienen que terminar. Por esas situaciones estamos como estamos. Y además porque quita tiempo y hay casos en los que realmente hay familias quebradas, quebradas por esta cuestión. A mí mire, me tocó ver abuelos que nos ven a su nieto hace 5 años, por un capricho, abuelos y madres, por un capricho de un padre, por ejemplo. Y el juzgado no hace absolutamente nada, pero ¿cómo no vamos a hacer? Y además ese tiempo perdido no se recupera. No se recupera. Por más que mañana exista dentro de 2, 3 años salga el fallo, no se recupera, el tiempo no se recupera. Totalmente, entonces tenemos que ser claros en esto. Y creo que uno está tomando la aposta, haciendo lo que se debe hacer. Doctor, la invitación entonces es solamente para las personas que están atravesando esta situación o estamos hablando de abogados, porque quizás alguna abuela, alguna tía en este momento se siente identificada con esta situación. ¿Todos convocados mañana? Todos convocados mañana frente a la familia, nosotros fuimos convocados, vamos a estar 9.30 horas, frente 166. Vamos a hacer un plenario, vamos a escuchar. Después de ese plenario se va a labrar un documento donde vamos a firmarlo todos y este vamos a elevar al Superior Tribunal de Justicia. Sí, pidiendo celeridad. Básicamente a la justicia se le pide celeridad en este caso. Totalmente celeridad y claridad. Nosotros queremos el respeto a los profesionales porque son los que intermediamos entre el justiciable y el servicio de justicia. Entonces, tenemos que tener ese respeto. Mire, me ha tocado y por eso le digo, estoy tomando cartas en el asunto, analizando las causas que me van llegando. Me ha tocado ver un expediente donde la profesional introdujo cuestiones personales con el abogado de la contraparte. ¿Y cómo una juez va a permitir eso? ¿Cómo un abogado va a ir a expresar en un expediente injusticiable donde nada tiene que ver con una cuestión personal? Entonces, ¿a qué estamos jugando? Entonces, esas cosas no deben pasar. Sí, el eje sigue siendo aquí el niño, el niño al que hay que mantenerlo. Debemos velar por sus intereses. Los fallos a veces también en la cuestión alimentaria y hay madres que realmente padecen esta cuestión de no tener, digamos, la ayuda necesaria para poder mantener a ese niño, para darle a alimentar, para que vaya a la escuela y por otro lado también esto que duele muchísimo cuando le quieren cortar los lazos familiares, ¿no? Así que realmente es una situación muy triste. Totalmente, totalmente. Y bueno, ruego a Dios, fuente de toda razón y justicia, de que esto la verdad no suceda más y se termine, porque es doloroso. Yo me ha tocado de cerca muchos casos que he intervenido, pero he intervenido voluntariamente por hacer un bien y por proteger al niño. Fíjense que le vuelvo a repetir, no es mi fuero, pero he intervenido porque me ha tocado muy de cerca y yo no puedo mirar para un costado. Sí, no debemos mirar ninguno como sociedad. Exactamente. Y como adultos también, ¿no? Y he intervenido ante el 102 también, porque esa es otra cuestión, ¿eh? Esa es otra cuestión que después vamos a hablar, da para mucho para hablar, pero creo que por alguna punta tenemos que empezar y estamos empezando a hacer lo correcto. Bien, doctor, muchísimas gracias por su presencia y la invitación está hecha entonces. Mañana en la convocatoria, 9 y 30 horas, French 166, frente a los juzgados de familia. Pidiendo también mayor celeridad y algunas explicaciones también, por qué estas demoras que se están dando en la resolución de muchos casos. Continuamos con más noticias en Noticiero 9 al mediodía.